Ante miles de personas del Distrito 3 de Teciutlán, Juan Pablo Piña Cursain, candidato a la Diputación Federal por el Partido Acción Nacional, inició campaña, siendo la plaza cívica de Teciutlán en donde haber actividades, haciéndole saber a la gente que la familia será su prioridad al llegar a San Lázaro, comprometiéndose a cambiar el rumbo del país con buenas ideas, viendo esta oportunidad como la posibilidad de intervenir para evitar errores o malas decisiones, como las que hoy afectan a la economía de las familias. Ha llegado el momento, ha llegado el momento de voltear a ver a las familias, de voltear a ver y a tener la economía familiar. Es momento de crear trabajos, de crear empleos, pero empleos bien pagados, con dinero de cierta, es momento de acabar con tierras ideas como eso de los salarios mínimos, porque nosotros en la acción nacional estamos mejor proponiendo un salario digno, digno como las personas, que son los jefes, que son los políticos, no nos informamos los mismos. Los políticos tenemos que entender que ustedes son los que mandan y que ustedes son nuestros jefes y yo precisamente por eso les pido que ejerzan ese mando, que ejerzan esa autoridad y que ustedes me lleven al Congreso para que me sigan resultados y yo pueda regresar y se los entrega aquí mismo. Y es que tras recorrer el Distrito 3, Juan Pablo Piña ha platicado con la gente, conoce sus necesidades y problemas, ha sido testigo de que el gobierno federal no ha dado nada para los hogares mexicanos, por lo que se comprometió a frenar abusos y como hombre de palabra, dijo cumplirá cabalmente con este cometido que se ha trazado. Les pido un voto de confianza, les pido un voto de seguridad, les pido que voten porque están convencidos de que soy un hombre que va a luchar por las familias y por la economía familiar. Tengo la capacidad de hacerlo, soy abogado porque me apasiona ayudar a la gente, lo heredé, lo tengo la sangre y estoy en esto para marcar una diferencia, para hacer un cambio, un cambio que necesita la gente, para que cuando ustedes salgan al mercado, el dinero en el bolsillo, el monedero o la cartera les alcanza y para que no tengan por qué pasar la pena de no poder entregar a su familia todo lo que se necesita. Será en los siguientes 60 días, dijo Juan Pablo Piña, cuando tendrá la oportunidad de demostrar por qué es la mejor opción para representar a la población en el Congreso de la Unión, por lo que pidió el voto de confianza y seguridad, insistiendo en que va a luchar por las familias y la economía de ellas, pues al tener la capacidad de hacerlo, intervendrá en todo momento para beneficiar a la gente de este distrito. ¡Haciendo referencia precisamente al transporte, recuerdo una frase que suceden a nuestra campaña política y me parece que la podemos acercarme, para atrás ni para ganar vuelo! Yo les prometo trabajar incansablemente todos los días para que ustedes se mejoren su economía para que sus familias tengan la calidad de vida para que el dinero que tenga en el negocio se alcance y para que ustedes se sientan orgullosos de que tienen una buena persona que nos está dirigiendo, que nos está ayudando que nos está cuidando y que va a trabajar incansablemente por todos ustedes ¡Muchas gracias!